Música Dice el turco a la luz Pero para que se viene como Para mi con falta el derecha El árbol te dice que no La persona saca el centro Para Jiménez Es Ruizosa Y atención que puede ser peligrosa para Milton No, no llega Milton La saca con la derecha Al derecha Que van a buscar si no es a otro Que Manu López Que es el jugador más peligroso El goleador que tiene el conjunto de Montenegro Manu López está al acecho Se viene el canario Parece despertar el equipo del Lobo Montenegro Con todo Alderete Alderete se junta ahora con Matías Nowet Matías Nowet en la personal En el mano a mano con Giovanoli A ver que hace Nowet Otra vez se amaca Nowet Al centro va nomás Todavía no, todavía no Atrás la pelota para Alderete Se filtra Chivilo, Chivilo La quiere filtrar para Figueroa Llega primero al derecha La manda afuera Se queda como Quiere girar Le queda para Chávez Chávez Bonin Y sacó al derecha ahora Bonin Chivilo Va para Matías Nowet Con el cuerpo no hay falta Dice el juez Se viene Alderete Toca atrás y está el tercero Oh, aquí no Chivilo Perga con Alderete Ahí va Alderete La toca para González Partidazo del ocho Sí Alderete González Otra vez para Alderete Va a ganar El número cuatro La pisa, la muestra La media vuelta Firulete para acá Firulete para allá Se entró la pelota No, se tiene que poner Salida rápida El que conduce El que intentó salir Era Portillo El antísimo defensivo López La descarga de López Sobre la banda derecha Se viene para Matías Nowet Nowet La entrega al medio Para Alderete Allí va Orlando Alderete Se perfila Se acomoda Falta De la vértice del área Jiménez El centro para López Lo supera Sacó a medias Nowet La va a dejar Para Alderete A ver Orlando Alderete Viene el centro Va para López No le dio López No le pudo Arquí Se acomoda Traborona Traborona La perdió Le queda al lugar Ese enganche Le pega Rebota en Alderete A ver la rep Todos los futbolistas De cualquier modo Ocupan un espacio En el retroceso Para no quedar desordenado Alderete Nowet Se la devuelve Alderete El centro de primera Todo vale Sale Tauber Pero nada Se viene Lugones Salió con todo el equipo Centro de Lugones Enciertes de Alderete No llega nadie Para el rebote De Villas Andagüed Lo va a encarar Agimser La deja atrás El arribo de Alderete Alderete Lo se va a encar Toca Alderete Marquete El arranque del puntero Marcando de frente Bettini Limpiando la Mariano En el medio guerra Pisa Miranda Pierde Brian Ganó el ex hombre De Old Boys Viene Franco Allá Hay muchos charcos No Puede rodar bien La pelota Igual la arma Se viene por la banda Adentro Manu Adentro Manu Centro para López Por el otro lado Va Correr Miranda Viene para Brian Va Miranda Y por el medio Viene Jiménez Por el medio Jiménez Centro para Jiménez Justito de cabeza Alderete Va Jiménez Viene para la media luna Toca Jiménez Para Miranda Va por el empate Y viene Miranda Era para la surda Esca acción Para la derecha La perdió Pone por abajo Montenegro No estaba muy intenso De alguna Y viene Quiroga Tiró largo Para que vaya a guerra Y va Busca guerra Pero hasta vizlo Perdió Y qué derecho Había de victoria Porque está Fuerza Fuerza La contra Miranda Anticipó Alderete Mirá la pelota Que perdió Miranda Viene para López Va Jiménez Viene López Va Jiménez Va Jiménez Pelota para Alderete Tiene el gol No val Tienen los de Jaure Tienen que sentenciar Pero el pelotazo Va para Juan Martínez Tristan se quiere meter Ahora le Betini Se viene Mariano Centro de Betini para Juan Martínez Arriba La salida será De Marri Mal pase No se entendió Con Miranda De frente Gana Alderete Seguido por Juan Martínez Jugó para Jiménez Por afuera No vuelve Jiménez Al arco ¡Qué malo! Al tercero Dugo Se le fobió Y cacheteó Visítelo Juego de Clandria La tomaba Randazo La primera Chivirio para Alderete Alderete encuentra bien parado Gordillo Gordillo pisa al área Juega para Alderete Puede venir el centro Levanta Alderete Buscaba Alevato La cubre Bien parado Dato Bien parado Dante Alba Disco central Cambia con el Contrafrente Con Alderete Alderete para Gordillo Abajo para Alevato Va Mateo La juego otra vez Para Alderete El centro Servido Hasta aquí El equipo del Lobo Montenegro Alderete con Chivilo Chivirio la hizo bien Con Alderete Y se mete adentro Del área Gran tubo ¡Tol! ¡Gol! La derecha Jiménez Dio la sensación Que en la corrida Iba de pleno al arco Después le quedó La pelota encima Marical Muy buena la corrida De Jiménez Parecía que se ensuciaba Se complicaba Acosta La sacó por la línea Jiménez Sin tocarla Dejó en el camino La matalidad Difícil Lo que intentó Jiménez Quiso sorprender Desde un ángulo Muy cerrado Muy difícil Yo hubiera tirado a centro ¿Qué quiere que le diga? ¡Va Lago! Lago quería encarar la marca Puesto a Nahuete Entre las piernas Le rebotó en el talón Al rebato cuando empezaba La carrera Cruzan el pelotazo Por el costado derecho Claus Se roba la cartera El técnico de Santel Con el tema De seguir jugando Y jugando Avalo esto A Fabián Liza A Fabián Liza Tocó Peralta Luego llegó el toque De más Solatí Apertura para Morales La levanta Morales Vamos Solatí Sobre la falda de Alderete Una cobertura de Alderete De frente a Randazzo Va a presionar Levato Buen toque de los Andes Morales pierde Alderete para marcar Ahí lateral para los Andes Rápidamente lo toma Morales Rebotó prácticamente En la cabeza de Alderete Llega contra el costado Por allí No, ninguno Sí, me parece que igual La indicación Se cumplió A fue que juegue con tres Exactamente Va a correr Jiménez El toque de Alderete Cambio de velocidad De 10 Dieres No vuelo Va López Se apoya atrás En Alderete Se va a sumar Orlando Fijando con Chiviló Manejando la pelota Al Canario Enseguida Alderete Afuera No vuelo Por el medio Manu López La pide Jiménez Chiviló En posición ofensiva Terea Después del rechazo De Camacho Se viene Frontini Metía contra el área Marca Chiviló Presiona Farid No tengo buenas experiencias Hay cierto arte Es el tema Será para Alderete No vuelo El perrito González Mete Alderete Conduce Jiménez Adentro López Fuera afuera No vuelo Y esta es buena El centro Al área Para Alderete Número 17 Número 18 Corta El juvenil De 18 años El puntazo Para No vuelo Adentro Solo va López Adentro Solo López Se viene No vuelo Por afuera Levanta centro Se cerró Artero No vuelo Atrás Chiviló Enseguida Alderete Juega al Canario A ver si apura Antes del cierre De este primer tiempo 43 Se van a cumplir ya Y el Canario Que pierde 1 a 0 Como local Gana el líder Que tiene la primera vez Gol de Sánchez Real de partido 38 El corner Que viene Al área Segundo Palo Muy pasado Saltaba Hertel Y ahora se a quedar Conozco Número 8 Gabriel Robledo Cambiado del cambio Primero se iba a Isaac Y esperen Que se viene Ramírez Agudero Marca justito Toto la pegue Juega Toledo Lo quiere ganar El campo Pero El pelotas Solario Para Ramírez Agudero Peña Justo Salvador Juega Santelmo Va a zar Para filtrar Al área De frente Alderete Y a ver Si hay contra González Unión De Camar En lugar De Jiménez Juega Alderete El puntazo Largo Y a buscar El Canario Viene para Francisco Valgalgo Va Cristofanelli Ganó Tira El centro En raza De fondo Tiene dos opciones El cabezazo Por Isla Cristofanelli Tuvo una Que no el pase Para Cristofanelli No la pudo terminar bien Pero Fue una aproximación De esa número Pelotas A buscarle El número Dos Ahora Sosa Corrige Esa mitad De cancha Pero también Aparece bien parado En la reposición El número Seis Regules La producción De Deys Sport Deys En las cámaras Viernes Cambió por el sector Izquierdo Bien Regules Ataca San Miguel A buscar Profundidad Con el número Once Sarmiento Se la llevó Sarmiento Entre dos Rayas de fondo Puede tirar En el centro Corrner Corrner Un grupo Realmente No se que quiso Sarmiento Hay que hacer Hay que hacer Un programa Para esas También Si es que ya No le alcanzó Para hacer Un mejor Cabezazo Aparece bien parado Por aquel costado Matías Noe Tiene la respuesta Se mete al derecha Raya de fondo Tira centro Rechaza bien parado El número El que tiene Limán La saca Por el sector Derecho Rompe bien Al derecha Barra Ya de fondo La mete de primera Entonces para Levato Da la media vuelta Levato Y aparece bien Traducido por Marie Arias ¿즈 iscribete o 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 $ ? ? Jodime angels applause certified si el自己 deals no o o a que se si tortita es tan low o y o 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